Carnaval de Oruro Carnaval de Oruro Carnaval de Oruro Carnaval de Oruro Orgullosos diablos del buzo verde Orgullosos diablos del buzo verde Patrimonio de Bolivia nadie ha hablado duro Patrimonio de Bolivia nadie ha hablado duro Orgullosos diablos del buzo verde Orgullosos diablos del buzo verde Patrimonio de Bolivia, el radio hablado rudo Patrimonio de Bolivia, el radio hablado rudo ¡Hey! ¡Hey! Carnaval de Urubo, el mejor del mundo ¡Hey! Bolivia ¡Hey! ¡Ja, ja, 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 ja Orgullosos diablos del buzo verde Orgullosos diablos del buzo verde Patrimonio de Bolivia, el radio hablado rudo Patrimonio de Bolivia, el radio hablado rudo Orgullosos diablos del buzo verde Orgullosos diablos del buzo verde Patrimonio de Bolivia, el radio hablado rudo Patrimonio de Bolivia, el radio hablado rudo No es saltar, no es saltar, es pura devoción, bailaremos por siempre por la Virgen del Sofamón No es saltar, no es pura devoción, bailaremos por siempre por la Virgen del Sofamón No es saltar, no es pura devoción, bailaremos por siempre por la Virgen del Sofamón Gracias por ver el video